El próximo domingo 26 de abril se lleva a cabo en la provincia de Neuquén el acto eleccionario para elegir gobernador, vicegobernador y diputados, entre otros cargos. Para ese día está habilitado para emitir el sufragio el edificio del CEPEN 19. Recordamos que este edificio, por el que venimos denunciando el abandono del Estado, a más de dos meses de inicio del ciclo electivo, aún se encuentra sin clases, sin poder funcionar diariamente debido a que no ha sido inaugurada la obra de GAS. La comunidad educativa del CEPEN 19, los docentes y Aten Capital repudiamos el hecho de que se habilite para el voto un colegio que aún no está habilitado para el dictado normal de clases. La comunidad educativa del CEPEN 19